Hola chicos, estamos a nada de San Valentín o San Solterín para algunos pero bueno, yo creo que ese día es especial no solo para las parejas sino también para las familias y los amigos y bueno, había pensado en principio hacer el típico vídeo de que hago todos los años, de ideas para regalarme San Valentín pero me apetecía hacer algo diferente y además me habéis estado pidiendo mucho que haga un haul así que se me ha ocurrido la idea de combinarlo y hacer un haul de looks para San Valentín eso sí, lo que tiene también de especial este haul es que nada es comparado, o sea, todas ropas de mi armario así que nada, empezamos con el primer look que bueno, primero tengo este vestido de aquí que bueno, es un vestido que tenía hace tiempo que es simplemente negro, tiene una cremallera detrás, es de tirantes y tiene aquí también un cinturón y bueno, diréis, esto ahora hace mucho frío para esto entonces por eso he decidido coger este top que tengo de aquí que bueno, es un top así bastante apretado, de manga larga, de color rojo que me encanta y además voy a combinarlo con un pintalabios rojo para que le dé el toque y además también con unas zapatillas rojas que si os acordáis son las que me regalaron este año y yo creo que puede quedar un look chulísimo este es un vestido también súper bonito, de una colaboración con Bellissian, si os acordáis y bueno, es de manga larga, aunque luego por ejemplo por aquí es todo abierto y lo que más me gusta es que es súper ceñido y bueno, esto lo voy a combinar con unas botas chulísimas mirad, son unas botas así largas con un poquito de tacón y además voy a ponerme un poquito, yo creo que para este look que es así blanco voy a poner un poquito de brillo bueno, aquí tengo una blusa blanca preciosa que bueno, es como súper suave, con un sofra de seda, brillante es de manga larga así como más ancha y luego tiene aquí un nudo la verdad creo que queda súper bonita que es de una colaboración de joints y luego lo voy a combinar con este pantalón de los que están súper de moda ahora que son como de cuero, de polipiel que por cierto me lo regaló hace nada mi madre y bueno, diréis también que es un poco fresquito pero bueno, estos looks yo creo que son un poco más para interior o si eso, combinarlo por ejemplo con una chaquetita y luego te la quitas y además lo voy a combinar con este pintalabio súper bonito que es de un color así como dorado bueno, aquí tengo un conjunto de otra colaboración sí, la verdad que uso muchísimo la ropa que me mandan las colaboraciones como por ejemplo este conjunto que es de Zafur también hice un vídeo hace mucho tiempo y bueno, es un top así con un poco, con un dragón así rojo luego tiene los tirantes así como súper finos y bueno, va combinado simplemente con una faldita corta sencilla negra y bueno, para este creo que también como lleva rojo me pondré el pintalabio rojo y las zapatillas del primer look y por último tengo un look totalmente negro que aunque sea San Valentín yo creo que queda súper elegante entonces primero tenemos, como no, otra prenda de una colaboración de Villisiam que es este top de manga larga con el cuello alto y aquí unas letras y luego lo voy a combinar con esta falda de la colaboración de Joins que es una falda también de cuero, súper mona y bueno, lo voy a combinar con unas botas pero que son más cortitas estas con bastante tacón y además como este look es así un poco todo oscuro pues lo voy a combinar con un lápiz de color marrón bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y espero también que me ayudéis cuál de los cuatro looks creéis que es el mejor ponérmelo en los comentarios y bueno, contadme qué vais a hacer vosotros también en San Valentín o en San Solterín y bueno chicos, no olvidéis dejarme un like y suscribiros ¡Mua!